slaps ah, chingada sería todo pero... pero si ya había agarrado... mi- mi- mih... pues sí, está bien ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? Ya pegan a los tíos, ya pegan a los tíos, ahora sí, fin de espera, cabrón. ¡Viva México! Biggie, ¿qué le va a dar? Solazo todo lo que da y no se han bajado. Mamaron los tíos allá por un pebrito, que se llamaron más cerquita desde el río. Mamaron y se pusieron mi mamá. Solazo todo lo que da y no se han bajado. Siempre ven 18 con toda la raza, los mil y mil días así como en su casa. Salud pa' los guerras, también pa' tamolitas. También fue la norma y los tíos en la rifa. Sin papeles, con papeles, le seguimos clienteando. Dice el pinche Checo con el meme que gritea. Salud para el Eto, salud para el video. Ya se la saben, todo es la... Mamaron los tíos allá por un pebrito, que se llamaron más cerquita desde el río. Mamaron y se pusieron mi mamá. Solazo todo lo que da y no se han bajado. Mamaron los tíos allá por un pebrito, que se llamaron más cerquita desde el río. Mamaron y se pusieron mi mamá. Solazo todo lo que da y no se han bajado. Saludos pa' el Kifuri y pa' el pinche titío. Se llegó el fin de semana y nos vamos con los tíos. Ando bien amanecido, pero sigo decidido. Pa' seguirle con los tíos. No me raco, no me aguito. Ya no le pegues al Mickey y saca un pinche pastelito, hijo. Y pa' la caloncito, pásame una bus. Que me siento mamalón. Feeling good, chinguesú. Ya te la yú, pásame la sur. Y se mamaron los tíos allá por un pebrito, que se llamaron más cerquita desde el río. Mamaron y se pusieron mi mamá. Solazo todo lo que da y no se han bajado. Mamaron los tíos allá por un pebrito, que se llamaron más cerquita desde el río. Mamaron y se pusieron mi mamá. Solazo todo lo que da y no se han bajado. De los guerras tamalipas le dedico esta rolita, donde el chaval lo daba error con las pinches morritas. Dice tío neto, en la calle el respeto. Queme, queme, queme. Solo es pinche checo, chinguele a su madre. Todos esos mapas, con todo respeto, también para esos lacras. Sobres, que ya no te oscureció. Llena la hielera, mamá te cabrón. Y se mamaron los tíos allá por un pebrito, que se llamaron más cerquita desde el río. Mamaron, y se pusieron mi mamá. Solazo todo lo que da y no se han bajado. Mamaron los tíos allá por un pebrito, que se llamaron más cerquita desde el río. Mamaron, y se pusieron mi mamá. Solazo todo lo que da y no se han bajado. Me también representando. Me dice el compa Jaime. Dice que te reponen los tornillos que te falten. Valle, no te cabes, pero cábate a estos mecos. Que son la mala vibra y propósito de mi verso. Ni pedo en su mano equivocarse. Ay, dispensen a los dueños del traque. Quieren fumar como yo. Quieren cantar como yo. Porque no tienen flow. Porque no tienen flow.